8x8 con situación 8x8 con situación, le digo cuando rompa No, cuando rompa, no Estás perdido en una isla desierta y nadie puede rescatarte ¿Cómo? Perdido en una isla desierta, nadie puede rescatarte, 8x8 No, 4x8 Yo la verdad me sabe 8x8 Yo rapeo bien y me alumbra el foco Yo rapeo hasta el apoco loco Estoy en el palmero, me comen el plátano y no como el coco Ey, son los patrones brother, pero yo te explico Rapeando soy de los mejores Has visto la temática que pone Porque yo soy como Dios, yo soy el mejor en todas las situaciones En todas las situaciones hermano, pero tiene el que lo pone Aquí ha llegado el clave que revienta los patrones Lo estoy haciendo hermano y eso si es el acto Tú estás en el desierto, tan tonto que abrazo un cactus Así lo hago hermano, la cosa sí que es buena Estoy haciendo hermano cosas hechas pa' mi crema La puta da a mi hermano que eso te lo hago en sí Puta que lo verde siente y saca agua el carcetino Mira loco, yo te voy a explicar lo que es la puta vida Porque no hay situaciones, yo no creo que esto sea mentira Así que la verdad te guía tras mi piel sida Y si abrazo el cato es porque quiero la puta corona de espinas Así te rima loco y me sabe a poco Yo estoy en el desierto, tú buscando choco La verdad que yo me alumbro en poco Pero ha sido el sol, tú la clave de sol La nota sabe a poco La nota sabe a poco, eso es verdad mi hermano Miga lo voy a decir Por eso es que aquí te lo invierto Estamos hablando aquí del desierto Tú quieres la corona de espinas Y como Jesús tres días después acabas muerto Y yo soy el que resucito, mi hermano Porque lo estoy haciendo, primo, después me saco nada Estoy haciendo cosas guapas, solo que te frenes Y tú por vicio de la mina, hermano, te voy a la mina Mira, para mí eres una mera presa Porque en el desierto no existen las empresas Solo existe el hubo que se expresa Y no es el desierto porque yo estoy esperando a la montaña ingresa No lo entiendes, loco, hablo del moj Porque yo te explico, chaval, que solo tengo ese flow Es verdad que yo soy el guepardo en medio de la sabana Porque las gacelas andan, pero soy yo, creen, crea, show Eres, creen, crea, show, es verdad, paricón Y te pego, mi estilo sí que es bueno, es por culero Estás en el desierto, perdido mi nego Y has seguido tanto al sol que te has quedado ciego Mi estilo es bueno, la cosa sí que es buena Yo estoy en el desierto y rapeo con la crema Hago un boom, hermano, de mi boca que envenena Me paso rapeando hasta lo noche que llega Oh, chaval, va Vale, ahora Cuatro por cuatro, seis vueltas Que tiene clave y pieza clave Eso es de más buena persona, como sepa Lo estoy haciendo tranqui, hermano, rimas deligletas Mi estilo sí que fue una torata que ya es completa Y te pones a sonar cuando escuchas checa Checa, loco, tú ya no lo brillas Ten cuidado que eres un quinceañero que va y pillas La verdad que soy el que humilla Eres Messi en el 2016 No eres bueno sin tu familia Mi hija y mi hija son mi hermano Lala Pero cuando soy bueno el número mismo es la espalda Entiendo lo que suena, hermano, sos verdad, mi roda Tú eres ese hermano, Messi contra el Barcelona Mira la verdad que te acabo follando No tanto, sino que estoy disparando Hijo de puta, me vuelvo a Rambo La verdad que yo te cambio el mando Cada vez que te follo el día de Maradona Tres días llorando Tres días llorando la verdad que me me impulsó Estoy tranquilo, hermano, por eso yo bajo el truco Y tienes que ir con mi hermano No se me la apunto Porque me estás disparando Pero te triplando el pulso El chico, loco, tú ya estás jodido Porque yo rapeo bien, te explico un motivo Yo cojo tu flow y le meto añadido El problema es que tienes flow y te falta contenido Y conmigo, me bueno, loco Me fumo un choco Mientras tengo chilo bueno Porque poco le pego al coco Como tú le estás mintiendo a mi loco Porque crees que tienes flow Es Tiraco, Marioto Tiraco, Marioto La verdad que yo te digo que es canto Y yo tengo todo mi encanto La batalla la levanto No es Marioto, sino el mar roto Y levanto a San Fernando Y levanto a San Fernando Yo levanto el espanto Mientras se me levanta estoy follando a este canto Lo estoy haciendo, hermano Y eso sí que es por tonto Tú tiras la calle a tu coño Y te quedas trozosco Dice la batalla de Lepanto Yo la levanto Tú eres Franco Y yo el rey Juan Carlos La verdad que te digo Tengo el canto Esto es el 75 Todos están llorando Yo siento eso Te lo puedo contar Y eso, primo Soy Franco Porque me entiendan Y no sé si estoy vivo Me entierran sin motivo Pero luego me sacan Pa' ponerme con mis amigos Y yo soy primo Sabes que te tiro Tú eres Franco Porque te he disparado Y te has muerto, primo La verdad eres Franco Porque eres un niño Que suma a mierda Vaya de los caídos Tiempo 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 3, 2, 1 Replica Replica Un patrón 3 vueltas Replica 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 Si lo deja ahí Yo qué sé Estoy grabando, hermano Marcos Se lo clave Se lo clave Se lo clave No lo he cortado No lo he cortado Después lo corto No Es a Facebook, ¿no? Cuando están tus colegas Los dobles sentidos no riman Por eso yo te bajo Toda la autoestima La verdad que dice Que tienes demasiada alma Y yo creo que el karma Lo paga todo en esta vida No tengo alma Tengo un fantasma Pasa la karma Me estoy fumando Loco mientras le van a pensarla Tú dices de doble sentido Eso es verdad, Mahara Tú no doy doble sentido Porque eres un doble cara A ti lo que es flow Que les doy De tanto que se traba A sus flores llaman El falla boy Porque si se falla Y tú sabes dónde soy Tengo claro Quién me critica Y yo todo lo que soy Y tú rabias con el piboy Porque eres un toy De tanto y será Como el flow Y hoy No estoy haciendo hermano La cosa es mi voz Yo rapeo en el mañado En el pasado Y en el hoy Pregunto qué va Que tú te crees que es rap Pero la verdad que te digo Que tú te cederás La verdad te explico Todo lo que es rap No voy alto si es rap Porque tú eres mi juguete sexual Última Tu juguete sexual Y es verdad Pero lo estoy haciendo tranqui Que me desespero Si tú eres mi juguete sexual Nego Te estoy follando tanto Que no te encuentro agujeros ¡Tiempo! Jurado en 3, 2, 1 Réplica Última réplica Pisa clave Un pato en tres vueltas No se cortará por 7 minutos de vídeo No se cortará por 7 minutos No se cortará por 7 minutos de vídeo No van réplica Te lo explico yo tal vez Estoy tranquilo hermano Pa tu cara Pa mi semen Yo soy en el Carlos Duque El Yemen No da réplica Parece dos ciegos Jugando al ajedrez El flow te cede El flow te duele Rap Réplica Pa ver si sales en la tele No lo entiendes El programa de réplica Aquí no se valoran los sentidos Ni tampoco las métricas Las métricas Las métricas Las métricas Es como te puedo Porque yo voy a ser réplica Tú vas a ser trueno Que te la das de bueno Que te la das de bueno Tú entras en mi terreno Y te que te hago fuego Yo no soy el trueno No me rayo Yo soy Zeus Estoy esperando el fallo Sé perfectamente Quien habla en silencio Y quien coño Se llama el premio Pero yo que me lo callo Y tú que te lo callas hermano Pues yo un prestigio Lo voy a explicar Mi hermano Lo que estoy contando La putada Que te estoy contando Que yo sé Lo que van a decir Antes de que estén hablando Antes de que estén hablando Y eso me encanta Hablo del karma Porque tengo ojos En las palmas No se las Tampoco dejo Mi marca Pero la verdad Que sí Un show up Tiempo No hay réplica Jurados 3 2 1 Facemeat Y ahora Vamos a pagar Claro hermano Vale